Con el propósito de generar espacios que propendan por la generación de las estrategias que aporten al desarrollo de los municipios del sur del Cesar, la Fundación Universitaria del Área Andina, en alianza con la Cámara de Comercio de Aguachica, realizará el próximo jueves 4 de febrero el conversatorio Hablemos de Administración Pública y Desarrollo Urbano en el Sur del Cesar. Este espacio que, guardando los protocolos de bioseguridad, se desarrollará en el auditorio Eduardo Vula de la Cámara de Comercio de Aguachica, contará con la participación del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien compartirá su visión y experiencia con el fin de que desde el liderazgo de la ciudadanía se generen acciones en pro de la transformación de los municipios del sur del Cesar. De igual manera, el conversatorio contará con la participación de la ingeniera Helca Gutiérrez Barranco, rectora de Área Andina, sede Bayupar, y de la doctora María Teresa Hernández, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Aguachica para el sur del Cesar y sur de Bolívar. El espacio se dará a las 10 de la mañana y será transmitido por el canal de YouTube del Área Andina, Bayupar, y por el Facebook Live de la Cámara de Comercio de Aguachica.